¡Muchas gracias! Y sin duda el tema obligado aquí es lo sucedido en el fin de semana, las lluvias, aquí estamos con nuestro compañero Melvin Herrera, donde seguiremos dando detalles por la importancia que tiene este fenómeno que según se ha enunciado, las lluvias continuarán en el día de hoy y hay dos días de paro de docencia, es decir, el presidente decretó dos días en el sector público, lo que como dije anteriormente no entiendo por qué el sector público nada más y no el sector privado. También, FIFO, algo que me choque, le choque a usted, la parte, el presidente decretó el duelo ayer de que no se trabajara, pero el agua pasó ayer, pero el sábado fue el problema. O sea, esperaron que pasara la tragedia para entonces tomar las medidas necesarias para que nadie trabajara en el día de ayer domingo, ni sector público ni sector privado. Claro, porque desde el jueves, el COE y la UNAM, dijeron que venía un fenómeno. Sí. Entonces, algo predecible del gobierno era decir, no vamos a laborar sábado o domingo. Claro. Desde antes, no esperar que vengan los muertos, que venga el fenómeno, es antes, porque es preventivo el asunto. Claro está, debieron hacerlo el viernes, anunciarlo en la tarde. No se va a trabajar el sábado por la situación, porque el sábado fue agua completo, el día completo fue de agua el sábado. No sé si por su casa, por su sol y su sol, pero allí no vi sol. No, pero que desde el jueves aquí nosotros dimos un reporte, inclusive se pusieron unas 17 provincias en alerta amarilla y verde y se anunció con mucho tiempo que iba a haber una cantidad de lluvia importante. Quizá por la mente de nadie pasó que era esta cantidad de lluvia posible, pero se dijo que iba a llover mucho en el fin de semana, tanto sábado como domingo. Sí. Entonces el gobierno que tomó la medida, después que pasó todo, pudo haberla tomado antes. Y ahora dirán, bueno, es que aquí todo lo relacionan con la política, qué sé yo, qué espero. No es política. No es política. No es política, es situación natural, atmosférica. Debió prevenir en el sentido de suspender, por ejemplo, si la metodología anunció y el COE anunció que venía este tipo de situación. El gobierno lo que debió inmediatamente, confiar en ese organismo, venir a la alerta y suspender el trabajo, aunque no pasara nada. Era mejor suspender el trabajo y que no pasara nada que lo que se hizo. No se suspendió el trabajo y sucedió mucho. Claro, es lamentable la situación FIFO, complicada, debió anunciarse con tiempo esa situación de lo que pasó, porque de verdad, mira, mucha agua, hermano. Incluso, detrás de mi casa hay un pequeño patio, un conuco, y después hay un play de béisbol donde juegan los jóvenes y juegan por los domingos. Y aterrizó un helicóptero de emergencia. Rápido. Ese es el play de Osirio, por ejemplo. No, antes, el play del Suriel. Antes. Eso es, sí, en el Suriel, ahí en Guaricanos. En los Guaricanos. En Guaricanos, sí, de verdad, ahí aterrizó un helicóptero de las Fuerzas Armadas de emergencia. O sea, el sistema de agua cloacal en nuestro país es un caos, es un desorden. Pero entiendo y creo, ha sido muy criticada esa medida del presidente Luis Abinader de anunciar que ayer no se trabajara en ninguno de los sectores, que debió hacerlo el sábado. Porque, por ejemplo, cuando cayó el agua de la tormenta Franklin, fue el primer día que cayó mucha agua, que fue martes, pero el miércoles no cayó tanta agua. No, desde el viernes el gobierno, eso que anunció el sábado, después que ya había pasado todo, pudo verlo anunciado el viernes, porque ya la alerta estaban desde el jueves. Sí, desde el jueves. Entonces, aquí a veces no es que uno quiera criticar, pero hay cosas que son preventivas. Y no es criticando. Y el gobierno está para eso. No es criticando que usted está, es diciéndole la verdad a la situación de los que están al frente, de tomar las medidas necesarias, cuando existe un fenómeno atmosférico que pasa por el país, la República Dominicana. Vamos a aprovechar, Melvin, para colocar unas imágenes que nos reporta nuestra compañera Juana Claudio, desde el Distrito Municipal de la Victoria, que nos manda unas imágenes, que nos manda unas imágenes, unos cortes, unos videos, donde se ve la situación que ahora mismo enfrenta ese Distrito Municipal de la Victoria, que este es el río Yucca, en la carretera Sabana Perdida, la Victoria, prácticamente tapa el puente de Yucca y el paso está cerrado. Para la gente que se desplaza en la carretera Sabana Perdida, la Victoria, saben que no hay paso por esa área. Nuestra compañera Juana Claudio nos ha enviado estas imágenes, estos videos, ojalá podamos colocar el video, que me parece que tiene un audio. Si es posible, aquí tenemos, como ustedes pueden ver, esta es la carretera. Este es el frente del río Yucca, estamos totalmente incomunicados, aquí estamos todos quedados. No hay paso. No hay paso. Y el río viene subiendo, lo que se estima es que en unas horas, pues, esto va a aumentar mucho más. Este es el panorama que tenemos. Y el ha cesado la lluvia, pero en otro sitio, donde son las cabeceras de este río, han seguido cayendo agua. Es que la Victoria está rodeada de ríos, cañadas. Allá está, nace el río Elisabela, nace Rosama también. Esa es una bendición que estemos rodeados de ríos. Es una bendición. Sí, porque eso facilita el agua que se utiliza aquí, aquí casi nunca hay escasez de agua por falta de río. Gracias a Dios. Sí, porque... Es el río Yucca. Es el río Yucca. Es el río Yucca. Las otras imágenes que Juan le mandó es el río Tosa, el de la Victoria. El de la Victoria. Sí. O sea, también está lleno. Se dice que ya el agua está penetrando a la cárcel de la Victoria. Porque eso es remanente, es de, al estar cerca de los ríos, entonces, ¿qué hace? Crece. Todavía en la tarde estará ese crecimiento de agua. No, en el transcurso del día eso va a seguir subiendo. Y amén de que caiga lluvia o no, el río va a seguir subiendo en ese espacio. Así que, si usted viene de la ciudad de Santo Domingo Este, del Distrito Nacional, de otras partes, y se va por Sabana Perdida hacia la Victoria, el Distrito Municipal de la Victoria, que el próximo miércoles será... Juan de la Rosa tenemos el meteorología. Juan de la Rosa. Sí. FIFO. Vamos a conectar con Juan de la Rosa, desde la Oficina Nacional de Meteorología, para saber cómo está el estado del tiempo. Adelante, hermano. Buenos días. Sí, muy buen día, señores. Buenos días. Queremos que la vanguardia va a seguir predominando, y se van a desarrollar algunas nubes que van a generar a los cerros locales, principalmente en la tarde. O sea, provincias como Montenegro, 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 San Cristóbal, Granja, Santo Domingo, y otras provincias como Montenegro, San Cristóbal, San Cristóbal, San Cristóbal, San Cristóbal y San Cristóbal. Por esa razón, van a promenar condiciones generalmente de buen tiempo, observándose un cielo mayormente soleado, con escasas precipitaciones a nivel nacional. Es lo que tenemos en cuanto al tiempo. La Rosa, se fue. Aló. Sí, se conoce de que en alguna época anterior había habido un fenómeno donde habían caído tantas lluvias aquí en el país. En 24 horas, esto crea un precedente. En 24 horas, estas lluvias acumuladas. ¿De qué cantidad de lluvias estamos hablando? Estamos hablando de que estuvo acumulado del 16 al 18 de noviembre, que llegaron hasta 473 milímetros. Y en 24 horas, superar el pasado 4 de noviembre. Bueno, hasta ahora se dice que hoy va a continuar la lluvia, hasta hoy. Así es. Por la depuración de los suelos, toda la lluvia que ha caído, cualquier albocero local, se puede generar una inundación repetida. Y es por eso que se mantienen estas provincias o ciudades de alerta meteorológica. Los alboceros que se van a dar al día de hoy, para ser más puntuales que los anteriores, pero por esta depuración de los suelos es que se mantienen las alertas. Bueno, FIFO, a la ciudadanía, igual tiene que estar alerta a ustedes, a las informaciones pertinentes, por las vías necesarias y tomar las precauciones. Gracias, Juan de la Rosa, por su reporte. Amén, muchas gracias, bendiciones. FIFO, la situación está de alerta aún. Y hay una situación general, que cada vez que sucede este tipo de acontecimientos, se pone en contexto la vulnerabilidad de lo que son el sistema de drenaje. El sistema cloacal. El sistema cloacal. Y de alcantarillado. Alcantarillado. En todos los municipios y aquí en el Distrito Nacional. Se dice que los ayuntamientos no les gusta como invertir en esto. En esa parte. Y hemos visto, Felipe, el sistema cloacal, ¿tenemos alguna imagen? Estamos esperando una imagen que nos va a bajar del río Masacre. Oh, perfecto. Está bien, con esta lista nos avisa entonces. Nos dijeron que lo que tiene que ver con lo que se hizo, eso fue borrado, el canal. ¿El canal se borró? Con las inundaciones. Y los naciones. Nosotros vamos en breve minuto a poder palpar esas imágenes del río Masacre. Ya dice que no se puede. Ah, bueno. Me te decía, Melvin. Mira, eh... Si, la puedo buscar y entonces nosotros orientar a la población con el tema del río Masacre, por favor, señor director. Cuando pueda. Hola, eh... Lo que te decía, Melvin, es que... Siempre que ocurre un fenómeno de esta naturaleza, la gente piensa en el drenaje pluvial y la inversión que hacen los ayuntamientos para que el agua pueda fluir. Porque lo que sucede es que cuando caen esta cantidad de lluvia y los municipios no están preparados para recibir esa cantidad de lluvia, la lluvia se acumula en la superficie. Sí. Y eso es lo que produce la inundación. Hemos visto que a través del tiempo, FIFO, el drenaje pluvial y cloacal es el mismo de hace 40 años. En Santo Domingo, en el Distrito Nacional, tenemos tres túneles de acuíferos que salen hacia el malecón, que son los mismos que se construyeron en la era de Trujillo. Tenemos el que sale uno por la Máximo Gómez, tenemos otro que baja por la Lincoln y tenemos otro que baja por la Núñez de Cáceres. Y entonces la ciudad crece, crece, crece y crece. Y mayormente, FIFO, lo que se hace es un pozo cédico filtrante para botar el agua subsidiada por ahí del fregadero o del baño o de otra situación del apartamento o de la casa. Porque... Y todo eso va hacia el agua. Sí, porque lo que se dice es que los presupuestos de los ayuntamientos, especialmente el del Distrito Nacional, que es la parte que cae siempre más se inunda. Sí. Cada vez que caen dos gotas de agua, uno lo muestra en los tamponamientos que hay, inmediatamente colasa el tránsito. Cada vez que caen dos gotas de agua. Dicen que los ayuntamientos no quieren invertir porque eso es... Se hace la obra y eso queda enterrado, nadie lo ve. Sí, porque si tú haces... Si tú gastas, por ejemplo... Diez millones. Diez millones. En verdad es un lugar. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Eso queda enterrado. Y entonces dicen los ayuntamientos que no les gusta invertir en eso. Y aquí hay una situación complicada que solamente se les pone atención cuando suceden estas tragedias. Como pasó en el 27 de febrero. Sí. Pero además, quizá no se esté preparado para recibir esa cantidad de lluvia que hubo el pasado sábado. Sí. Pero... Hay que hacer algo. Recuerde, FIFO, que llovió en el Distrito Nacional, pero también en el canal. En el canal llovió también, en el río Masacre. Vamos a ver... Yo creo que eso lo voy a decir. Vamos a ver qué nos dice Masacre. Vamos a faltar que la naturaleza vuelve a su cauce. Miren como usted. El río Masacre, que la gente estaba ahí peleando por ella. Haciendo conflictos entre Haití y la República Dominicana. Esos ríos no son de nadie. Esos ríos pertenecen a Dios. Ahora, ¿cuál es que va a pelear por el río? ¿Dónde está el canal? El río se lo llevó contra. Por eso me creía. Dios... Hay que dejar que Dios hace su trabajo. Nosotros somos hermanos. Hay que comportarnos bien. Porque mira el río Masacre ahora. ¿Dónde está el canal del río? Se lo llevó el río. Mira cómo está. Ahora el agua está cubrido. Viene si está cubrido ahora. La naturaleza de Dios. Uno tiene que reírse, pero es verdad. Ahora no hay canal, no hay nadie. Peleando por algo que se lo llevó el agua un segundo. Se lo llevó el río. Como dice la señora Haitiano, lo que es de Dios es de Dios. Peleando por algo que lo llevó el río un segundo, muchachos. Y se lo llevó el río. ¿Qué van a hacer ahora? No hay canal. No hay canal, no hay antena, no hay señal, no hay control. Uno tiene que reírse, porque es realmente... Ponmelo de nuevo, Marino, por favor. Ponmelo de nuevo. No. No, no. Ponmelo de nuevo, por favor, señor director. Ay Dios mío. Oye, pero va a llegar un momento. Aquí lo tenemos de nuevo el video. Y que estabais peleando por ella. Haciendo conflicto entre Haití y la República Dominicana. Esos ríos no son de nadie. Esos ríos pertenece a Dios. Ahora, ¿cuáles van a pelear por el río? ¿Dónde está el canal? El río se lo llevó cuanto. Por eso es que a Dios... Hay que dejar que Dios hace su trabajo. Nosotros somos hermanos. Hay que comportarnos bien. Porque mira el río masacre ahora. Andes del canal del río. Mira cómo está. Ahora el agua está cogido. Dime si está cogido ahora. Realmente. Es la realidad. El río vuelve a su cauce. Usted no puede construir nada que esté en contra de la voluntad de Dios. Ahora va a llegar un momento. Va a llegar un momento. En que haya que detenerse. Y buscarle una solución definitiva al asunto del drenado. En el país. En la ciudad completa. Sí, en la ciudad. Pero sobre todo en el casco urbano. Que es que más vehículos se desplazan. ¿Se entiende? Que es que hay más riesgos. Pero... ¿Y los recursos están ahí? Yo vi ahí en una importante avenida del país. ¿Elisabela Guillermo? Sí. Que los carros rodaban como si fueran yolas. Le voy a mandar el video al señor. Que los carros rodaban como si fueran yolas. Pero además. Además. Vi. Que había una zona. De la ciudad. Que desde que yo tengo conocimiento. Nunca. La había visto inundada. Que es la zona colonial. Pero ahí yo vi una imagen. En la calle El Conde. Que eso parecía una piscina. Y esa zona. Anteriormente nos inundaba. El crecimiento. El crecimiento poblacional. Como le planteas. Porque que esa zona tiene un drenaje bueno. Sí. La zona colonial. La zona colonial. Por ser una parte turística. Sí. Eso tiene un drenaje que funciona. Recuerde que se están haciendo unos trabajos de remodelación. Y se han desconectado algunas tuberías. En la zona colonial. Bueno. Donde están. La corporación de acueductos y alcantarillados. Santo Domingo. Está haciendo un trabajo de remodelación. Junto al ministerio. De turismo. Que incluso el presidente. Estuvo el pasado domingo. No ayer. Sino el otro domingo. Estuvo visitando la zona colonial. Para esos fines. Y han desconectado muchas tuberías. Que pasan por esa zona. Pues yo vi ahí. En la puerta esconde. Full. Una cantidad de lluvia. Ya. Que si los padres. De agua. Producto de la lluvia. Sí. Pero si los padres de la patria. Habían estado ahí. Se habían ahogado. Se ahogan también. Incluso. Pero bueno. El carro. Incluso. Pero eso era. Eso era enorme. Lo que va. Los carros. Rodando con esa facilidad. Como si fueran lloras. Yo vi. Carros. Yipetas. Moviéndose. Ahí digo yo. Pero esto tiene que ser muy fuerte. Para tú. Para una yipeta. Así. Es rodar. Como estaba rodando eso. Sí. Lo que hace falta. FIFO. Es. La falta de voluntad. De hacer las cosas. Porque hay presupuesto. Para hacer. Reinaje pluvial. Hay presupuesto. Para hacer más tuberías. Hay. Por ejemplo. Por la avenida Luperón. Usted puede hacer un reinaje pluvial. Que baja el malecón. En la avenida Luperón. Una tubería que baje. Porque para el metro. Se hizo una tubería. Exactamente. Para el metro solo. El metro no se inunda. Usted ha visto el metro inundado. Sí. Pero cuando se mete agua. Por fuera. Por las puertas. Que penetra. Pero no diga por la tubería. No. Las estaciones. Del metro. En noviembre. Del año pasado. Pero porque entra agua. Por las puertas. No porque entra agua. Por daños. De tubería provocada. No. Eso es lo que planteamos. Incluso. Cuando se hizo el metro. Se hizo una tubería. Más grande. Que este edificio. Para que pase el agua. Entonces. Nosotros entendemos que. Las gestiones de gobierno. Las gestiones de la alcaldía. La Corporación de Alcantarilla. Debería trabajar eso. No pero ya. Ya yo te dije. Cuál es el motivo. De que no invierte el cuarto. Porque es una obra. Que está. Enterrada. Enterrada. Y la gente lo que quiere ver. Que cuando inaugura la obra. Se vea. Y que quede partada. Que quede ahí. Que esto lo hizo fulano de tal. Y que la gente. Cada vez que pase en un vehículo. Pase a pie. Vea la obra. Eso que se entierra para allá. La gente no lo ve. Es posible. Así es. Pero es. Tan importante. Como lo que se construye. Que la gente lo ve. Porque. Ahí de lo que se trata. Es. De salvar vidas. Salvar vidas. Por ejemplo. La urbanización Fernández. Detrás de. Multicentro. La Sirena. La Churchi. Recientemente. Se inauguraron ese parque. Y eso estaba full de agua. Lleno. Cuando tú ves La Churchi. A mano derecha. Si. Antes de llegar. La Porfirio Herrera. Detrás de. De Bravo. Y de la. Y de la Sirena. Eso estaba full de agua. Esa residencial. Y esa urbanización. Llena de agua. Lamentablemente. El sistema. Cloacal. De la República Dominicana. Es. Un. Caótico. No. Porque hay construcción. También. Que se hace. Que bloquean. Los sistemas de drenaje. Lejos de. De facilitar. Lo que hace. Que lo bloquean. Y muchas veces. Te lo cortan. Y se quedan así. Y nadie sabe. Entonces. El agua. Lo que produce. A veces. Porque. Ahora. Osiris de León. Planteó. Que hubo una compulsión. Que venía. Del norte. Hacia el sur. Y por eso. La pared. Del túnel. Explotó. Porque no había forma. Ya. De tanta compresión. De agua. Pero entonces. Que vamos a hacer. Con todos los otros túneles. Que hay. Porque eso. Podría pasar lo mismo. Darle mantenimiento. Por ejemplo. FIFO. No sé si te puedo ver una imagen. Que me gustaría que el señor director. La coloque. La imagen que publicé ahorita. Donde se le hizo la salvedad. Al ministerio de obras públicas. El 26 de enero. Para el mantenimiento. De esa pared. Del túnel. De la 27 de febrero. Donde el ingeniero. José. Urtecho. Miren. Miren. La grieta. Eso fue el 26 de enero de este año. Se le reportó al ministerio de obras públicas. Y al INTRAN. La falla. En la pared. De desnivel. De la avenida. 27 de febrero. Ahí usted puede ver. Y ese es el ingeniero. José. Urtecho. O sea. Que ya. Hubo una advertencia. Esto se pudo evitar. Fue el 26 de enero de este año. O sea. 11 meses. Han pasado. Y en 11 meses. No se trabajó esa parte. Miren. La grieta de esa pared. Además. Se reporta también. Que. Una de esas paredes. No esa específicamente. En el corazón. Una de las paredes. En el noventa y nueve. Mil novecientos noventa y nueve. Tuvo problemas. Y se reportó. Y qué pasó. Que le. Le ajustaron. La remodelaron. Y le. Pero no le hicieron a la otra parte. No le hicieron. Las Amaras. Que se reportó. Que debían hacerlo. En ambas partes. En ambas partes. En el noventa y nueve. En el noventa y nueve. Hay un reporte ahí de. De. Del colegio. Del colegio. Del colegio. De ingeniero. Ajá. Dominicano. Sí. En el mil novecientos noventa y nueve. Estamos hablando casi de veinticuatro años. Sí. El gobierno de Leonel. Sí. Que fue que lo construyó. Que lo construyó. Pero entonces. Cuando hicieron la denuncia. Arreglaron. Pero arreglaron la parte que se denunció. Que se denunció. Esta parte la dejaron así. Pero hace veinticuatro años de eso. Y mira lo que pasó ahora. Tomando agua, sol, sereno, caliente. Y todo. Calefacción. Y ahora tenemos lamentablemente. Nueve fallecidos solamente. En esa avenida. No. Y lo grave de todo esto. Es que la gente entra en pánico. Claro. En estos días. La gente. Si llueve. Nadie va a querer pasar por un puente dentro. De estos túneles. A de niveles. Ni a esa cuestión. Dios. Yo mismo soy uno que. Por ahí no pase. No. Yo de hecho. Cuando se anuncian estos fenómenos. Y se anuncian esta lluvia. Mejor me quedo en mi casa. Si. Claro está. Porque es que. Independientemente de que pase o no pase. Eh. Se forma mucho taponamiento. Precisamente por la acumulación de agua. Pero. En estos meses. En estos últimos años. El cambio climático. Ha hecho. Que estos fenómenos. Estén fuera de control. Te estoy mandando una. Yo decía que. El mes pasado. Cuando yo. Estuve en Puerto Rico. Sucedió un fenómeno. Parecido a eso. Tenemos más imágenes. Están llegando desde el barrio San Pablo. De la Victoria. De la Victoria. Barrio San Pablo. Se están mintiendo ya. Está entrando el agua. El barrio San Pablo. De la Victoria. Sí. Salas perdidas. La barquita. Eh. El paso del puente a los minas. Ahora que mire. Estamos reportando. Desde el. Desde el. Sector. San Pablo. San Pablo. En el distrito municipal de la Victoria. Mire cuál es la situación. Mire el nivel. Ahora mismo. De agua. Estas son imágenes. De ahora mismo. Tomada. Y. Damos la gracia. A nuestra compañera. Juana. Juana. Claudio. Que está reportando. Estas imágenes. Está. En vivo. Ya miren. Esto está. Inundado. Aquí. Nadie puede caminar. Ustedes. No. No ven a nadie. Esta casa está. Prácticamente. A la mitad. En la. Y eso es. En un río. Que está. Bastante lejos. De ahí. Pero ya. Mire cómo ha llegado. Mire cuál es la situación. Aquí. Yo me imagino. Que. Los. Ajuales. De esa casa. Ya. Están. O están. O la. Desalojaron. O van a quedar. Muy. En. En. Pésimas condiciones. Nosotros le hacemos. Un. Una. Una soltación. A la comunidad de la Victoria. Que si tienen que salir. Lamentablemente. Ese pueblo. No tiene autoridades. Lamentablemente. Lamentablemente. El distrito municipal de la Victoria. Prácticamente. Eh. Tienen autoridades. Muy negligentes. No son gerentes. No. Que. Es. Prácticamente. Y un pueblo tan pequeño. Yo me río. Me reí. Por. Por. Hay unos casos. Juan. Que. Su. fuera de sus hogares, y se les daña su mobiliario, sus aguares, que han sido comprados con tanto esfuerzo, producto del trabajo, pero además la pérdida humana que a veces se pueden evitar, y a uno esto le causa dolor, pero en medio de toda esta tragedia, el comportamiento de algunas autoridades, y deja mucho que desear, porque lo que se quiere es tomar imágenes, y no ir al sitio a resolver, como es el caso de alguien que me llegó la denuncia, de una autoridad que fue a un sitio, y entonces no fue con nada para resolver, sino con un teléfono para grabar. Para grabar. Llegó a reportar. Hoy fueron comunicadores, entonces... A buscar reportes. Yo veía en las redes que le hacían la crítica, y que busca, por ejemplo, un regidor, no está ayudando con lo que es el desastre, ni vino a resolverle a la familia, ni nada, sino que está grabando con un celular. Para hacer constancia de que participó. No, yo me pasé, si usted era en medio del dolor, vuelvo y reitero, pasé la mañana y la tarde, y eso fue un dato curioso. Sí. ¿Eso fue en la victoria? La gente mira cualquier detalle, yo creo que esto fue en Sahara perdida. Eso fue en la perdida. Nosotros queremos, si usted tiene alguna imagen de su comunidad, si quedó afectada, o si aún está inundado, usted la puede enviar a nuestro equipo de relación, y también la pasamos a través de sus televisores. FIFO, nosotros creo que vamos a una breve pausa comercial, y regresamos con más de las mañanas de 56. Así es. Pasemos la nueva.